Muchas gracias, señora presidenta. Esta proposición de ley presentada por el Partido Socialista que ha gobernado más de 23 años en España, oculta que una doctrina consolidada en nuestros tribunales ha limitado la aplicación del artículo 315.3 del Código Penal a aquellos casos que alcancen cierta intensidad, es decir, aquellos ejercicios de fuerza compulsivos o intimidatorios sobre el trabajador que no desea ponerse en huelga. Señorías, existe doctrina constitucional que considera posible penar las coacciones cuando se está ante el aparente ejercicio del derecho a la huelga y siempre que la conducta amenazadora desnaturaliza o desfigure ese derecho, convirtiéndolo en una obligación para los trabajadores que, por los motivos que sean, no quieren ponerse en huelga. Votaré no a la derogación de este precepto en defensa precisamente de la libertad y del derecho de huelga, que nunca, nunca, nunca puede convertirse en mandato para ejercitarlo y, mucho menos, imponerlo o forzarlo mediante violencias como las penadas por este tipo, en el que el matonismo sacrifica el uso legítimo y libre de un derecho fundamental esencial en cualquier democracia decente, como es el de los trabajadores, a no hacer huelga o a no tener huelga. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Oblancar. A continuación, tiene la palabra el señor…